Chavales, por favor, no os olvidéis de lo más importante, de dejar vuestro like y suscribirse al canal con la campanita para tener mucha suerte en el 2020 O si no, este hombre tan bonito morirá Chicos, ¿alguna vez habéis pensado en expectar a un jugador? Meteros vosotros en la partida y expectar a un jugador que sea totalmente random y desconocido para vosotros Hoy chicos, como hemos visto, por el título y por la miniatura es lo que vamos a hacer Nos vamos a meter en una partida, vamos a matarnos y vamos a ver cómo juegan otras personas Parece un vídeo que no tiene consistencia, le doy un 3 Pero no chicos, de verdad que este vídeo es que me encanta hacerlo y además os divierte muchísimo a vosotros Así que sin más preámbulos y sin más complicaciones, vamos a ir a la partida Pero antes de todo no olviden que se usen el código A ver con vuestro cliente de Fortnite que es un código súper gratis Y de verdad chicos, muchísimas gracias a todo el mundo que me apoya con este código Es totalmente gratis como ya he dicho y ahora sí que sí, por favor Vamos con la partida que si no me aburro mucho Solitario, aceptamos y simplemente queda esperar Dos mil años más tarde Una vez chicos estando dentro de la partida vamos a dirigirnos al agua No, 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 ahora que estoy pensando al agua no Ahora lo único que se puede hacer con el agua es o bebérsela o nadar en ella Por lo cual tenemos que elegir aquí un lugar para suicidarnos sin hacernos mucho daño Sinceramente yo voto por la opción más fácil, coger un edificio y saltar de él como al Spiderman Vale, lo primero que voy a hacer es irme a albercas, buscarme una persona que me mate O un edificio muy pero que muy alto Y creo que el edificio al que voy es nuestro edificio perfecto Cae mucha gente en el edificio, entonces... Hola amigo, adiós Vale, perfecto 106 Perfecto, vamos a observar Aquí le damos a observar Perfecto, a ver a quien nos toca A... nos toca... A una persona de ciudad comercio Muchas gracias Fortnite por darme esta oportunidad Y creo que hay muchísima gente en este edificio ¡Oh! Dime que lo matas o te mata ¡Ah! Tiene a dos personas, uno por detrás, otro por delante Un bucate Esta persona también Me iba a meter un nosco para este hombre Pero creo que no ha sido su punto fuerte Vale, pues creo que esta es nuestra persona definitiva En definitiva, con un loot bastante... Hecho mierda, por así decirlo ¡Ay, ay, 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 ay! Que casi se suicida con la granada Vale, está presionando con el subfusión Yo no entiendo ¡Uah! Que meada le acaba de hacer esta persona a la otra Pero que tampoco tiene nada de balas de subfusión O sea, en esta partida ¿Qué pasa? ¿No hay balas absolutamente nada o qué? Mira, no tiene... No tiene ni balas de francotirador Se llama P.G. P.G. Que nombre es más raro Es nivel 200, casi 40 Y creo que lleva unas 3 kills Vamos a dejarlo ahí Porque Fortnite, como sabéis, no muestra las kills Muestra absolutamente todo Menos el material y las kills Por lo cual vamos a decir que lleva unas 3 kills Que es más o menos lo que lleva Está escuchando hendai Está escuchando disparos Tiene un francotirador azul y muy potente Va a ir a por ellos sin ninguna duda Están peleando ahí dentro Yo no lo entiendo Este hombre salta O al superman Ah, está muertísimo Está purísima Se han puesto los dos de acuerdo para matarle Y esta persona que ha estado campeando aquí media partida No le roba material Le pega 30 en la boca Esta persona también tiene que morir Porque el otro tiene una pinta de otaku Una pinta de otaku El chaval tiene el otro La galletita quemadita esta Tiene una pinta de otaku Que no se la cree ni ella Y creo que esta persona va a ser nuestra persona definitiva Con la cual nos vamos a quedar durante absolutamente toda la partida Ya que creo que tiene posibilidades de ganar Es nivel 162 y se llama Misha Ojo que le viene otra persona Ojo, cuidado Es muy pero que muy bueno Misha Tiene buen loot Tiene buenas curaciones Tiene mini escudos Tiene absolutamente todo para ganar esta partida Hasta quiere soltar el subfusil Porque no lo quiere Prefiere llevarse el francotirador Para reventar a largas distancias Le ha dado Le ha dado o no le ha dado Creo que no le ha dado Pero ahí sí Se le ha escapado la glow con el francotirador Pero no quiere que se le escape con el fusil Tiene una escopeta bastante buena Y está decidido a matarlo Ojo Misha, 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 Misha Misha más muerto que mi Misha prima Si se ha quedado 27 la glow Este hombre sí que tiene un nombre raro 0QX van en nivel 157 Las tiene claras las cosas Este hombre llevará bastante skills Que fijaros Tiene un muy buen loot O ha lootado muy bien O ha matado a muchas personas aquí en albercas Hostia, sí Muchas personas, muchas personas Pero la hostia que le acaban de dar Sí que ha sido potente Y ojo que le viene una persona a rushear Desde ahí arriba Desde la colina Ahí está nuestro héroe Mira, mira, mira como viene Una con la pistola ¿Dónde está fallando? Nuestro amigo Vane Quiere pelear contra este hombre Para aumentar el número de sus skills Muy pesado, eh 27 Los dos tienen pistola pesada Como veis Y aquí se ponen las cosas calientes Se ponen duritas las cosas Con la skin glow Contra una skin Que no sé ni la que lleva Hola Leviathan Lleva la Leviathan Una skin que no se veía Desde hace 10 años En este juego Se cierra en un cubo Vale, muy cuidadoso Es este jugador El Leviathan parece que no tiene Mucha experiencia jugando a este juego Porque fijaros Está todo el rato Encerrándose en cubos La glow lo tira Nuestro amigo Vane Lo está tirando todo el rato Desde que venía ahí Haciéndose las construcciones Como el reemplazo 39 39 Cuidado, cuidado Vane Hijo mío Hijo mío Pero como te puede matar Esta persona Que no tiene ni idea de jugar Sí, y baila tío Está humillando a la gente Este hombre O sea, mata Y baila Mata y baila Pero este tengo que decir Que tiene muy Pero que muy poco nivel O es nivel 100 Porque es nivel 100 justo O no tiene ni el pase de batalla De esta temporada Que sería un poquito lamentable Chavales Este se está poniendo interesante Con tantos cambios Y con tantas cosas raras Que están pasando En estas partidas Los malos Matan a los buenos ¿Qué está pasando aquí? Eh... Aquí acabo de ver Porque se acaba de encerrar En un cubo Dentro de la zona Faltando 10 personas Y ahí pelea justamente Ahí en frente suya No me fastidies Que va a intentar Darle con ese arma Desde aquí, chicos ¡Qué persona más rara! Yo he venido a ver A gente que es buenísima Increíble Que sepa jugar Que sepa rushear Por favor ¡Sal de tu cueva! Ha elegido llevar Una escopeta corredera A una táctica La verdad es que Una opinión Que no se comparte Con la mía Yo al revés Yo prefiero llevar la táctica No sé si vosotros También opináis Lo mismo que yo Pero sinceramente Yo creo que ahora mismo La corredera está fatal No mata nada O te puede dar 160 En la cabeza O te puede dar 27 No sé si alguna vez Os ha pasado a vosotros Pero este hombre La quiere cambiar Sí o sí Porque está yendo A por el drop Ojo Pedazo de construcción Chavales Ni lo hizo Fernández Y le toca a una mini escudo Si quiere ha tocado más Una P90 Y le está viniendo A gente Chicos Ha robado un loot Que no le pertenecía La otra persona Quiere Y sabes que la quiere La quiere Y lo va a matar Él lo va a matar Porque este hombre La otra persona Es muy pesada Con los bolitos Esos raros A todo rato Reemplazándole la pared Y si lo otro Que Imaginais que lo mata Sería Bastante pico Porque el idiota Ese No tiene un muy buen nivel Que digamos Jugando a este juego Pero yo confío en él Vamos a darle Nuestro voto de confianza Que puede matar a este hombre Porque tiene bazooka Y tiene bastante buen loot Dios Ahora que digo Que confiamos en él Le ha quitado más vida Que a mi prima María Tiene a tres personas aquí Cuidado chicos Cuidado Es que este hombre Está más fuerte Tiene a dos personas aquí Cuidado Y encima le viene la zona Le mete una trapa Muy buena Esta persona Quiero decir Que es muy buena La siguiente El conejito Es muy buena Tiene un muy buen loot Se nota que es de PC Le da Le da Con la bolita esta Se decide tomar un pescado Para ponerse a cien de vida Y el otro se muere Cómo no Haberte ido Por favor Haberte ido A la tormenta Hace cinco años Que tenías que haber estado Ya en el punto Esta persona Pues le sobran aún Dos malditos pescaditos Y va a llegar de sobre la zona Y puede ser que gane esta partida El conejito malo este Yo no digo nada Pero este hombre promete Eternity Anonym 224 Es su nivel Y no tiene ningún pepo más Eso los ha gastado Todos el otro pavo Le quedan tres personas Yo voto Porque este hombre Puede ganar esta partida Porque se le ve con muchas ganas Y con mucho futuro Chavales Una persona con 200 de vida Contra otra persona Que tiene mucho futuro Por delante ¿Quién va a ganar este skin? O la skin de pescadete Lo pilla chicos Va a ser un PvP Muy épico Que épico Lo ha violado Lo ha cogido por el culo Y se lo ha metido Le ha metido el alma No me lo creo Ha ganado este hombre Y se pone a tocar la guitarra Con la llama Y bueno chicos Espero que os haya encantado Este vídeo Ya que ha sido Un vídeo súper épico Hemos estado Desde personas Que han sido muy buenas Con nivel 250 A personas Que eran muy Pero que muy malas Como el hombre De Bilevia Tan Y después Nos hemos encontrado Con el ganador De la partida Un Twitchero Especializado Llamado Delpy Así que chicos Espero que os haya encantado Este vídeo Que os lo hayáis pasado Genial Yo he sido harta Adiós Adiós